Bueno, hemos terminado una sesión tranquila, hemos acordado ya los puntos necesarios a tratar hoy y desde ahí hemos sancionado los acuerdos que habíamos quedado ya en labor en avanzar. Hemos también declarado el interés por la chica esta desaparecida en la Escuela Agropecuaria de Perico, que es de Monterrico, y la familia está muy preocupada y fue una iniciativa de la izquierda que nos pareció bien acompañarla. También hemos podido sancionar para que nos llegue la información en una minuta de comunicación, para que nos llegue la información cada 60 días de cuál es la situación del transporte mediante el informe que nos envía el sistema del SUBE, así que bueno, son cosas importantes en las que hemos podido trabajar en la semana. ¿También se ha prestado acuerdo el doctor Federico Lobo finalmente? Sí, se prestó el acuerdo, esto ya lo habíamos hablado y habíamos consensuado en labor parlamentaria porque los temas que se trataron hoy o que siempre se tratan en las sesiones que están consensuados, puestos en conocimiento y tienen el aporte y la participación de todos los bloques. También se han tocado temas vinculados a los emprendedores. Sí, hemos declarado de interés municipal el encuentro de emprendedores, que va a ser en 20 días aproximadamente, 25 días. Lo hicimos ahora con mucho tiempo de anticipación porque necesitan ir teniendo estas declaraciones para que les sirva también a este encuentro que están realizando.